¿Qué es el partido de Cruz Azul? Para nuestras aspiraciones, porque ya tenemos una desventaja de varios puntos y tenemos que acortarla, entonces va a ser vital ganar y sobre todo jugar mejor, no jugar bien, demostrar que tenemos chance todavía de seguir peleando y de estar mucho mejor de lo que estamos. Es difícil, obviamente la situación en la que estamos es complicada, a nadie le gustaría estar viviendo esta situación, es una situación en la que nadie quiere estar, pero también a las que nos toca vivir, hay que saber también salir de estos malos momentos. Obviamente no es un buen paso, pero todo tiene su racha, yo creo que no va a durar para siempre y este equipo tiene que volver a ganar. Si estamos acá es porque creemos que podemos sacar esto adelante, yo creo que todo y cada uno de los jugadores está convencido de que podemos sacar este barco y de que podemos hacer mucho mejor las cosas de lo que lo estamos haciendo. Entonces hay que poner todo el ímpetu de cada uno, pensar que por detalles hemos perdido el partido y bueno, no tenemos ese lujo ahora, no podemos descuidarnos ni un minuto porque necesitamos de todo el equipo la máxima concentración y la mayor disposición para sacar esto adelante.